Después de Los Reyes aparece el primer libro donde ya quizá está presente la manera de hacer de Cortázar, esa manera de hacer con la que nos acabaríamos identificando, que es Bestiario, donde se recopilan seis cuentos. Ahí abandona ya la preocupación, digamos, formalista de las obras anteriores, aparece su lenguaje coloquial y más directo, y surgen ahí los elementos fantásticos del absurdo, del humor, todos ellos muy entrelazados. Bueno, esto en realidad te ha traído de vuelta la pregunta anterior, ¿por qué tú has hablado de lo fantástico? Y es ahí justamente donde se sitúa la noción que yo tengo de la realidad, y que creo que era lo que tú querías saber anteriormente. Sí, toda esa serie de cuentos de Bestiario, son los primeros cuentos en que yo me sentí relativamente seguro de haber dicho lo que quería decir, son cuentos fantásticos, pero lo que pasa es que la noción de fantástico es una noción que también el diccionario... La, la, la... El cementerio. El cementerio. Ah, ha dividido para separarlo de lo real. Yo he dicho por ahí, y te lo repito porque creo que es bastante ilustrativo, que una de mis tristezas de niño fue cuando, habiendo leído una novela de Julio Verne, que es uno de mis maestros, que extrañamente, en vez de ser una novela de anticipación científica, era una novela fantástica, porque por primera vez planteaba el tema del hombre invisible, que luego Wells volvió célebre. Esa novela, que es poco leída, se llama El secreto de Wilhelm Storitz, a mí me había absolutamente fascinado, y entonces la presencia de un hombre invisible, a mí me parecía, bueno, perfectamente posible, en las circunstancias del libro. Y le di esa novela a un compañero de escuela primaria, debía yo tener 12 años, y era un chico que leía, que le gustaba leer, yo se lo di, esperando que él se maravillase tanto como yo, y me lo devolvió dos días después, desdeñosamente, diciéndome, no, esto, demasiado fantástico. Y ahí apareció la palabrita. Entonces, ese día, sin poder racionalizarlo, en mi ignorancia de niño, yo me di cuenta, oscuramente, que mi noción de lo fantástico no tenía nada que ver con la noción que podía tener mi madre, mi hermana, mi familia y mis condiscípulos. O sea que descubrí, y era un poco penoso, que yo me movía con naturalidad, en el territorio de lo fantástico, sin distinguirlo demasiado, del territorio... Claro. Es decir, que sucedieran cosas fantásticas en los libros, o que pudieran sucederme a mí en la vida, eran hechos que yo asumía sin protesta y sin escándalo. Y me encontré envuelto ya en un sistema social, donde eso sí es un escándalo, y se lo reduce, se lo reduce inmediatamente de manera racional, diciendo, bueno, es una casualidad, es una coincidencia. No, es una excepción. ¿Ves? Todas las maneras de echar hacia atrás lo que te está amenazando, por otros caminos que los caminos de la lógica. Bueno, entonces, como ves, mi noción de fantástico es una noción que, finalmente, no es diferente de la noción del realismo para mí, porque mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se entrecruza cotidianamente. Lo fantástico a veces es la cara oculta de la moneda y a veces es la cara visible de la moneda. Sí, exactamente es eso. Es eso. Ahí investigar y aparecen esas historias realmente fascinadoras, empezando por la de la señorita sensitiva que se cree que tiene un tigre. Y continuando por otra serie de historias, todas ellas bellísimas. Por ejemplo, ahí está lo de esos hermanos expulsados de su casa, casa tomada. Hubo un tiempo en que se dijo que ese cuento, que es un cuento muy breve y profundamente intenso, era un cuento que quería ser como una alegoría del peronismo y de la situación argentina. ¿Es cierto o es una atribución de la calle? Sí, no, no, es absolutamente cierto, sí. Y fue para mí una sorpresa enterarme de que existía esa versión. Fue quizá la primera vez en que yo descubrí una cosa que es muy bella en el fondo y es la posibilidad de la múltiple lectura de un texto. O sea, descubrir que hay lectores que te siguen como escritor, que se interesan en lo que tú haces y que al mismo tiempo están leyendo tus cuentos o tus novelas desde una perspectiva totalmente diferente de la mía en el momento de escribirlas y que tienen una segunda o una tercera interpretación. Mi interpretación de ese cuento, te la puedo decir y ha sido dicho ya en otras entrevistas, eso es el resultado de una pesadilla. Yo soñé ese cuento, solo que no estaban los hermanos, había una sola persona que era yo y algo que no se podía identificar me desplazaba poco a poco a lo largo de las habitaciones de una casa hasta echarme a la calle. Es decir, que había esa sensación que tienes en las pesadillas en que es el espanto total sin que nada se defina, es simplemente el miedo en estado puro. Algo espantoso va a suceder un segundo después y a veces por suerte te despiertas, casi siempre te despiertas antes de que eso se produzca. Bueno, en ese caso era lo mismo, como había una cosa espantosa que avanzaba, indefinible, se traducía por ruidos, una sensación de amenaza que avanzaban así y entonces yo me iba creando barricadas. Retrocediendo y cerrando puertas. Exactamente, hasta que la última puerta era la de la calle. Y en ese momento me desperté, antes de salir a la calle. Me desperté. Y me acuerdo muy bien que inmediatamente me fui a la máquina de escribir y escribí el cuento de una sentada. O sea, que esa es mi lectura del cuento. Ahora, esa interpretación de que quizá yo estaba traduciendo mi reacción como argentino frente a lo que sucedía en la política no se puede excluir porque es perfectamente posible que yo haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de una manera fantástica, de una manera simbólica. En realidad, cualquier análisis psicoanalítico de nuestros sueños te demuestran que ese terrible león es tu tía Juanita y que, sí, claro, no es cierto, y que el gato es tu hermana y que... Cualquiera de las cosas que en la vida real te incomodan. Claro, se crea toda una simbología de sustituciones. El sueño sustituye una cosa por otra, te lanza un mundo de símbolos y bueno, y hacía falta Freud para explicarlos y los que han venido después. Entonces, a mí me parece válido como posible explicación, no es la mía.